El rector de la UNCA, Ingeniero Flavio Fama, junto al decano de la Facultad de Derecho, Doctor Gonzalo Salerno, y la vicebecana, Licenciada María Marta Jalil Colomé, dieron la bienvenida a los cerca de 800 estudiantes que se incorporan a la carrera de abogacía en este 2019. El desafío de encarar este año, y además sí, tiene lo especial que iniciamos un plan de estudios nuevo, que fue modificado como fue de público conocimiento el año pasado, así que es la implementación, el primer año de la implementación del nuevo plan de estudios, con lo cual eso también nos da un especial sabor. La Facultad está muy visibilizada, creo que eso también ha logrado que sea muy reconocida o cada vez más reconocida, y que por eso también genera expectativas en el medio para empezar a estudiar nuestra carrera, en este caso la carrera de abogacía.